Muy buenas, en este nuevo vídeo, también cortito espero y deseo, vamos a ver como, entre otras cosas, como cargar o lanzar juegos de diferentes formatos, DSKs, ROMs, CAS, desde el VR, usando un pendrive, como este, a ver, que se vea, un pendrive, normal y corriente. No voy a hacer un vídeo, de como grabar, los ficheros en un pendrive, porque eso entiendo que es básico, vale, pero si vamos a poner el pendrive, aquí, en nuestro VR y abajo a la izquierda, derecha, perdón, aparece que hemos metido un USB y que nos ha asignado la unidad A. Pues, esa es nuestra unidad A, yo tengo los ficheros aquí, en el directorio MSX, y bueno, vamos a probar a lanzar uno. Os voy a enseñar una cosa, que seguramente, os vaya a ocurrir, y es que use la BIOS, que viene por defecto en el MSX VR, lo vais a ver. Esa es la BIOS, por defecto, CBIOS. Bueno, la ROM se ejecuta, Y como veis, funciona perfectamente, suena bien. Muy bien, dispara, o sea, hace lo que tiene que hacer, vale. Si pulsamos CTRL-ALT-Q, salimos de la máquina virtual. Y si pulsamos el botón MENU, pues sale un montón de cosas aquí, que bueno, iremos viendo poco a poco. Ahora mismo, lo único que nos interesa es salir. EXIT, lo mismo. CTRL-ALT-Q, vale. Vamos a lanzar otro, vamos a ver. Estamos usando la CBIOS, de momento. Vamos a ver, NEMESIS 3. Pues igual, carga perfectamente. Y suena perfectamente. Ahí está. CTRL-ALT-Q. Muy bien. No sé si funciona, lo vamos a probar. Si con la BIOS, esta de CBIOS, si funcionan los DSKs. Lo vamos a comprobar ahora mismo. No, solamente ROMs, vale. No Cartridge Phone, así que esto no lo podríamos lanzar. Entiendo, por supuesto, que un fichero CAS, que es de cinta, tampoco funcionará. Eso es. Y la pregunta del millón. ¿Cómo se resuelve esto? Es decir, solo tenemos las ROMs, perdón, la BIOS de CBIOS. Entonces, ¿cómo lo puedo lanzar, por ejemplo, en una ROM de... En una máquina de Philips? Pues lo que hay que hacer es instalar todas las BIOS de las máquinas. Voy a instalar solo una. Y luego vamos a lanzar un comando para lanzarlas todas. Esto que estoy haciendo ahora, lo veis, es el cursor aquí, arriba y abajo. Vale, me salen los comandos que he lanzado anteriormente. Vamos a probar aquí esto. Barra MSX 2. Y ahora dirá... ¡Uh! Oye, me voy a... Me tengo que bajar este fichero para la... New Media System 8250. Esto es un Philips. La BIOS. Vale. Bájatela. Oye, me tengo que bajar la BIOS. Antes era... Sí, antes era la BIOS y ahora es el BASIC. Vale, bájatelo. Y ahora... Como el MSX 2 sub, esto es para... Supongo que lo del... Los slots y todo esto. El de disco. Y ahora ya sé. ¿Veis? El arranque es diferente. Ahora, esto es una máquina virtual de un 8250. Vale. Y exactamente igual. Funciona igual, suena igual. Va todo bien. Venga. Salimos. Control Alt Q. Y ahora sí que voy a probar qué pasa con el... Navy Moves Barra MSX 2. Lanza el Philips. Y ahora sí que funciona. Pulso el 1. Ahí tenemos... El arranque. Muy bien. Teclado. Jugar. A ver. Cero. Uh. Pero yo no me sé las teclas. ¿Esto qué será? O, P, Q, A. Bueno, no hay bien. Sí. No me lo sé. Vale. Pues podemos cargar un DSK. Vamos a probar otro. El es el Snatcher. Voy a ver. Uy. Sí. Hay que poner un espacio. Que yo escribo muy rápido. Y mal. Tarda un poquito. Veis que está leyendo, ¿verdad? Aquí pone FDD y la lucecita está leyendo el disco. Vale. Start. Lo que sea, aquí. Y vamos a comprobar que funciona perfectamente, claro. Cargando. Cargando. La intro. Y pasa algo en el sonido. No suena el SCC. Venga. Vamos a ver. Cómo se arregla esto. Lo voy a intentar primero desde aquí. No tiene SCC. ¿Por qué? Pues vamos a ver si en el cartucho. Estoy bien aquí. Cartucho 1. Vamos a meterle. Un SCC. Ahí está cargando otra vez. Aquí está la lucecita indicando que carga el disco. Vale. Vale. Vamos a ver. Otra vez. Venga, no vamos a ser pesados con esto. Ya, bueno. Ya suena. El SCC. Ahora sí se nota. Antes no lo había notado. La verdad. Estoy un poco tonto. Mucho mejor, ¿verdad? Muy bien, salimos. Venga. Controla el Q. Ya está. Fuera. Vale. Pues, ¿qué más nos queda probar? Un CAS. A ver si esto no... Si hago un Play del... Un DRAG CAS. Aquí... Aquí me lanzo a la piscina, ¿eh? Porque no recuerdo yo... Muy bien. No... Si no le pongo el barra a mis X2... No hacemos nada. Aquí me tiro a la piscina porque no recuerdo muy bien cómo se cargan los .cas, pero lo vamos a conseguir sea como sea. Vale. Si yo pongo aquí... ¿Dónde están mis comillas? Aquí. CAS. Vale. Suena hasta el Relé de la Máquina. Ah, pues sí que funciona como... Una máquina normal MSX. Por supuesto se va a tirar un ratito, ¿eh? Así que, ¿eh? No... No. ¡Gracias! Pues parece que va cargando bien Bueno, yo lo dejo cargando Y en la postproducción del vídeo Voy a acelerar un poquito Lo que es la carga de esta cinta Porque seguramente sea un poco pesada A ver, el juego sigue cargando Lo que pasa es que he quitado el micrófono Porque me desagrada que se grabe el sonido este La verdad Aquí sigue Cargando y haciendo ruido A ver, vamos a comprobar una cosa Control Alt F11 Vale Ese es el Visor y controlador Digamos de De la cinta Está en play Le podemos dar al stop Podemos tirar hacia atrás Podemos grabar Porque puedes grabar Sonidos y tal Bueno, es muy avanzado Ya lo veremos más adelante Tenemos la barra de carga Que ahí va, como un loco Cargando Se puede quitar el sonido Se puede quitar el sonido Esto es una paz Interna Maravillosa Y bueno, pues le queda todavía un poquito Uy, que se ha disparado esto Y no me he enterado Ahí está sonando Vamos a quitar esto Pues sí que funciona La carga de De disco Uy, de disco De casete, perdón A ver Izquierda Derecha Salto Disparo Pausa Y de música Vamos a ver Derecha Izquierda Disparo Salto Pues aquí lo tenéis El Hundra Funcionando perfectamente Y para salir igual Control Alt Bueno, pues ya hemos cargado Vamos a limpiar CLS Ya hemos cargado Los ROM Unos DSK Y un fichero De De casete Pues con esto Y un bizcocho Hasta el siguiente vídeo Un pequeño consejo En vista de que El MSXVR Lo que tiene en su interior Es un adaptador Micro SD A SD Es más Aconsejable Usar Una tarjeta SD Que usar Una tarjeta Micro SD Con ese pequeño adaptador Que tiene ¿Vale? Entre otras cosas Porque los adaptadores Estos para las tarjetas SD Son un desastre Los hay que funcionan Los hay que funcionan muy bien Y hay otros Pues que no funcionan También Y sin embargo Una tarjeta como tal SD Funciona Estupendamente bien Otra cosa Que hay que tener en cuenta Y eso ya depende Y que sea Y que sea por supuesto Una tarjeta SD Mejor que una micro SD Porque las SD Siempre son más rápidas Que las micro SD Hasta aquí el consejo ¿Vale?